Arriba Foco con Valchemist, agresivo. Oye, Foco también. Mira la build de Foco, me extraña, ¿no? No es Talisman y Brazor. No es Talisman. ¿Qué opinas del top 1? Me ha sorprendido. Mira esa build. Qué gran sorpresa esa build. ¡Cuchipo, dímelo, dímelo, Cuchipo! Uy, un save con Cachón. También el ácido spray. Encima Frostbite puede terminar cayendo. Al parecer, si no, se termina llevando el kill. La Crystal May de sobrevivir por poco, pero no es suficiente. Quiere webear, digo, quiere hacer el kill. No lo encuentra. Debe ser por la regeneración de maná. Sí, de verdad, de veras, tiñe, le parece. El último partido, lo mantuvieron a uno. Cuidado arriba Frostbite, otra vez en contra. Un save con Cachón. Llega Raycliffe, empezado por Demon. Cuidado con esto. Flankeano, consigue el kill. Llega Raycliffe, por la izquierda. Aprieta, aprieta. El equipo de Raycliffe, el equipo defensivo, bastante bueno Michael. Lo hemos visto brillar el día de ayer y hoy día. Un save con Cachón, llega encima el aura del vacío. Un poco más de velocidad, muy bien. Otra vez, Rocket Barrage, se lo pueden llevar los que no traen. No es así. Se lo termina llevando, Bad Rider, Acid Spray. Otra vez, sí, no es suficiente. Uno más, un golpe más, Sticky Nap para una Cachón. ¡Uy! 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 ¡Lo lleva por poco! Es muy inteligente. Ahí está el equipo. Ah, buena. Buena, Kinetic Field, amigas. Andres Wright, Rocket Barrage por parte de Demon. Coming Missile. ¡Uy! El impacto del Bad Rider, lo frena en seco. El todo, lo mandan hacia atrás. ¡Qué buen juego! Sin embargo, se escapa por el lado derecho. Llega el papá de los pollitos. El Glimp se ha utilizado. Bien jugado, Chakram. Es más importante, la dos, la carry. Yo creo que las dos son bien pendejas. ¡Uy! Se viene inlización. ¡Armado! ¡Oh, no! Lo van a bajar de la zona de la pantalla. ¡Armado, señores! Es demasiado. Tim versus Glimp. Demasiado temprano. Aguantado. Más que nada, esa rotación del carry. Porque siempre los carries prefieren... ¡Uy! Se viene inlización. ¿Un tipo? Sí. Primal Split. ¿Pero por qué? Lo levanto por los aires. El reloj en el vacío. ¡Oh, oh! Lo van a encontrar. Lo interceptaron. Presente en toda la cara. Demon. Cominism. No aguanto el que sigo, amigos. Sin embargo, puede llegar la roca. The Wright. Resiste. Resiste. Llega. Ahora sí, Sackles. Puede colocar la arena. Allstate va a cagar. ¡La lanza! Lo acaba de clavar. Sin embargo, los. ¡Eso le cuesta mucho! Oye, pero... ¡Oh, mío! Tiene Radiance minuto 11 con... No, esta hueá se acabó. No hay forma. O sea... Mano, tiene Radiance minuto 11 con Tricks. Bracer. Null Stick. Pero no lo sales. No lo sales. Lo está sonando. No. Pero sí, creo que no cae. Pero no llegado. ¡Oh! ¡Cuidate! ¡Es Radiance! 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 ¡No, pero bueno! ¡Puedo verlo rico que esté con Vesel! ¡Se puede verlo! ¡Se puede verlo! ¡Es Radiance! ¡Es Radiance! ¡Es Radiance! ¡Es Radiance! ¡No, es Radiance! ¡Italian! ¡Beblad! ¡Rafpps! ¡No! ¡No! La duena, la duena. No era lo que te esperabas, y el equipo de Dyer sobrevive, solamente Sacre, Tommy, Miesel, puede ser todo para eso. ¿Y esta semana? ¿Vamos al ancho? ¿Segretos? ¿Sabe los planes del equipo de Dyer? ¡Explícamelo! ¿Qué pasó, Benjas? Cuestión, el Goto está así de equipo, me olvidé hablar de este tema, ¿qué opinas sobre eso? ¿Qué pasó? Ah, sí, me enteré del camino acá, y justo ayer lo estábamos conversando, ¿no? Le estábamos preguntando al Goto, si no me equivoco, ayer, cómo era la vida de todo allá, y ahora lo va a tener que dejar, pero se va a regresar. ¿Esa pregunta, se va a regresar o se va a quedar por allá a ver, a esperar a ver si otra organización de por allá lo llama? A ver, ¿tú qué opinas, Benjas, de todo lo que ha pasado con el Goto, y luego de un punto de vista y según poco lo que habló con él, ¿no? Que creo que... a ver, ¿qué opinas sobre la salida y todo? A ver, y el desempeño, ¿no? Más que nada, enigma del Goto. ¡Puta! Ah, yo creo que... no sé, weón, es que a veces las cosas no se dan y ya, weón. Ese es el lado de A, ¿no? Ya. No se dan IA y... 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 disbang, ¿no han hecho disbang o solo lo han votado al Goto? No sé, la verdad, pero el Goto no ha anunciado un disbang, ¿no? Lo que el Goto anunció es su salida. No, el... Sí, el Goto anunció su salida, que él se va. Sí, han comunicado que han elegido caminar separados, nada más. Mi punto de vista acerca de ese tema es muy simple y práctico, ¿no? Para mí, Nigma era un equipo antes del Goto y FBZ, que no ganaba ni un mapa a nadie. Entonces, desde que llegó el Goto y FBZ, mejoraron un poco, no tuvieron los mejores resultados. Pero creo que el Goto mejoró bastante en su nivel, recuperó como esas ganas de querer competir nuevamente, ¿no? Porque como él estuvo de vacaciones, todo, le llegó la oferta y como que el Dota y la competitividad volvió a su cuerpo, ¿no? Y se ha visto, porque está 11.5. Y yo creo, si no falla mi intuición, porque él no me ha contado, que el Goto debería esperar que un equipo le jale o tenga una propuesta en Europa, ¿no? Porque está muy buen ranking y está jugando bien. Entonces, un support casi 12K y que esté en Europa jugando bien y con la trayectoria que tiene el Goto. Pero déjame un momento que viene juntí por la iniciación. Espérate, no, no hay nada. A ver... Oh, 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 esos stuns han terminado mal en ligas competitivas, ¿no? Bueno, entonces seguimos desde el comienzo de la pelea, que yo creo que el Goto lo que debería hacer es esperar a la oferta, Jutipo. Hablando de pelea, no acaban de construir el clima, mantas atrás, sin embargo el chakra es suficiente, el TP defensivo se escapa. Por poco aquí el Jairocopter abandonaron, lamentablemente apandan, pero no avanzan en esa estructura todavía. ¡DiBRO! Quítica, habla. Es que yo creo que, como va la situación, también no hay que ser tan inteligente para darse cuenta que si el Goto no prende stream es porque aún quiere intentar jugar, ¿no? Porque si no, estuviera streameando todos los días, como él suele hacerlo. Yo creo que él debería hacer eso, o va a hacer eso, ¿no? Creo, no me ha contado la verdad, ¿ya? Ni hemos conversado sobre ese tema, hemos hablado de otras cosas, pero creo que va a pasar eso, ¿no? Que quiere ver una oferta, ojalá le llegue, para seguir compitiendo, ¿no? Porque también si vuelve a streamear, puta, me quedo con 500 viewers, ¿no? Y no es lo que yo quiera, así que compita y sigue viendo su partida, ¿no? Me gusta, me gusta verlo competir a Gotino. Entonces creo que eso va a ser lo que va a pasar, ¿no? Como ya está casi 12K, ojalá lo echa por un buen tínco. ¡Un tipo iniciaron a la luna de pacas! ¡Oh, sí! Prende la BKB, cuidado con eso, Luz and Ben, no es suficiente, no es la derecha. Acaba de continuar, Brumaster conecta, también se acaba de encontrar con la trampelita. Perfecto por parte de la ofrección feal, la Cresol May, de la frente en el seco, la balancha, el tos. ¡Wow! Wormland 10 desaparecieron. Aquí, lamentablemente, Altain y el Coltown colocados solamente para gastar de disuadir al equipo, pero no es suficiente, Chakram number one en la zona inferior. Y este Primal Split ha sido utilizado de manera muy temprana. ¿Se quiere comprometer? ¿Se quiere comprometer? ¿Adiós, mi amigo? ¿Qué piensas? ¿Están correnciando? ¿Le están correnciando el timbre? Sí, es güey, pero es que lo están esperando nada más. ¡Wey guabo, no, güey guabo! Por lo menos resiste, por lo que va aquí resiste. Resiste, no, güey guabo. Se entrega a los brazos de la muerte. ¡Anda nomás! ¡Uy, entra el chato, güey! ¡Alega el chato! ¡Alega el chato! ¡Alega el chato, güey guapo! ¡Se tiene buena respuesta de parte! ¡El Deruptor viene a la segunda tanda! ¡Segunda vida llega! ¡Gracias! ¡Alega el chato! ¡Uy, tirado! Otra vez el Chakram, Glimms lo manda hacia atrás. ¡Quinete y Philly quiere salvar la vida a Paka! ¡Bastante bueno! ¡Glimmer, que el Rocket Barrio está dando el celo propio! ¡Sin embargo, la movilidad es demasiado fuerte! ¡Llega el gas al final! ¡Tiene que pelear Paka! ¡Tiene que pelear Paka! ¡Y está muerto! ¡Al que ha visto! ¡Tiene que pelear Paka! ¡Selva, Tiene que pelear Paka! ¡Llega el chato, llega por la parte izquierda, el Tiny, haciendo lo suyo, lo está él! ¡No es suficiente! ¡Está a punto de morir al que vizade! ¡Alejate impulso de idiotez! ¡Dejá lo vivo, déjalo vivo! ¡Qué buen Glimms! ¡Que se saca la mierda, está que se sacan la mierda en esto! ¡Está totalmente parejo, no hay ni un lado, nada de ventaja a los equipos, ambos están que matan, matan, kill, tranquila! ¡Claro, su entrevista de haberle ganado 2 a 0 a Paka! ¡A pesar que se arranque, no hay nada! ¡Uy, vida y se ha sido curtido! ¡Uy, qué buena! ¡Qué buena, qué buena! ¡A la toma que colocarle, sin embargo, Paka, es que no hay que vivir, se le puede terminar el bodybuilder perfecto, el fuerte de Sakrata y está la lanza, utilizada, plamentablemente, en este coliseo ya suficiente para matar a Paka! acaban de atacar realmente el punto más fuerte del escuadro de los dos con el lanzar nuevamente lo acaban de detectar es imparable este tío de que tienen tanta movilidad esto fue bastante bueno puede remontar la situación tiene que esquivar los que se vio llega la lanza lo que van de clavar todavía no es suficiente racista resiste los títulos de bkb todavía y los 5 son los 58 son los 5 está por detrás que lo que sea que rompe el smoke bien posicionado es acuerda pero qué pasa con la bkb porque no activo no hay ahora ni detección por parte de la libertad de la vida y se le contrade el problema de sprint inversado utilizando la bkb también lo propio por parte del que es que no pueden hacer nada antes hay el noche y en el play break también inversos y en el lado izquierdo llega al último y de parte el problema de sprint congelando lo puede ser a la cadena de estos se ha defendido con creces no está de los planes bellas está que se sacan la mierda si en este punto ya el alza también te cae un poco no como que puede volar a los super pero comenzó la iniciación lo acaban de lanzar dentro de la arena bastante bueno por parte del equipo de diario consiguió que rápidamente contra el Jairo Contra sin embargo la balanza muy buena que pasó le levantaron por los aires que bastante bien si este nota se alarga mucho no lo gana la luna creo que si iniciaron y laos al cuello contra el Disruptor oh que pasó acá que anda, termina matando en el Eclipse en el encendido bkb también por parte de él, no tiene que Mika Raze todavía ahora si lo acaba de encender amigos, quiere pelear todavía en la parte izquierda utilizado de Stunzel Víctor no está muerto todavía aquí Pakaas continúa la agresión, la batalla persiste en la parte izquierda pues en fin de parte de Stinger lo acaba de frenarse con la balanza por parte de aquí de los aires amigos, el uno contra uno como lo distrae mientras tanto Pakaas enfrentando al resto del equipo esta es una buena noticia, Chakram no puede ser suficiente oye pero Pakaas ten cuidado otra vez, cold down, number one, number two, homie missile y lo pasé hasta la muerte, Rocket Barrest tiene la gana Inceptor no van a poder encontrar a Rusenby de la muerte contra la balanza de izquierdo que está pasando venga Azteca eso no estaba preparado, otro homie missile hasta donde la barcelera, hasta la fuente, hasta la fuente piénsalo dos veces el último me pie y está vivo Pakaas atiendo por Mega Plaza por Papayom por la cuadra 4 ¿Quién llegó? no me digas si es Choco no creo que llegó Choco, cariño choco hola papi, ¿cómo estás? hola papi ¿cómo estás? ¿cómo estás? estoy viendo nada más Choco, ¿cómo estás? Choco, ¿cuándo más? que ha hecho una partida en la liga pero si hoy día nos hemos visto papi tú estabas saliendo de la comisaría y te he salvado te he salvado te he salvado claro, yo te he salvado yo he tenido que ir a mi abadrinado en la comisaría allá de Barranco choco bueno, me parece que llegaron los castles nos vamos llegó Choco ya nos tenemos que mutear me parece Choco, ¿cuándo estás? ¿no tenías más a que hacer una partidita? ¿como acá con un cutipo? ¿un dudito? ¿o estás solo haciendo dar un toque? ¿estás ocupado? ay, es que recién estoy yo estoy esperando mi comida recién estoy acá en mi PC no, luego, que cuando estés libre, ¿no? 1500 ¿que cobran 1500? Choco, ¿cómo que 1500? a la mierda jajaja jajaja no, present, dile que cobran 1500 es hora de comerse en un toque en ese lugar nosotras nos vamos hasta donde estés eso, bueno Choco, no me hagas esas cosas porque escuches esa voz y se me viene el recuerdo y me quiero recaerla, por favor solamente te pido una noche nomás una 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 nos metemos al motel una oye, ¿de dónde mierda son esos sabios? ¿sabes? ¿dónde sacas tú, ah? ¡Cutipo! ¡Oh! lo van a encontrar los más chagas también cae panda pero todavía continúa con la batalla tratando de quemar todo lo que pasa alrededor Timber Chain se va a poder escapar se le acaba en la BKB demasiado rápido 6 segundos ya es muy poco y en este, ¿no? ¿lo alzan esmo? lo van a gankear, ah van a seguir a pelea van a seguir a pelea, mira oye, está fuerte la pelea ahí está continuo también comentando vamos a robarle un ratito nada más suministrito en esta pelea también hay renal block utilizado y por ahora la luna se para aquí será la luna pero sí que también utilizado lo que viene a ser el eclipse mientras tanto la Crystal Maiden te recibe correr pero la van a estar matando para acá se lleva un killing spray también la avalancha utilizada el tossback pero ahí están los brules de void, de viento y de fuego golpean con todo pero no sé si va a aguantar ese muchacho creo que el Chibolo es Foco o de Bolivia ahora te comento quién es de Chibolo no sé si se está escuchando pero este es el top 1 de la liga o sea hay que ir a ir a la luna por los aires no foquito no que acaba de bajar cuidado lazo al cuello lo acaban de trapar amigos con la beca vencima pero no aguanta demasiado castigo oh madre si Kanda que brutal en contra de él no puede ser call down también acaban de estunearse totalmente solo el alchemist en la base y no va a pasar a mayores se han llevado su barraca va bien rápido y tratan de apoyar como pueden pero Sacred falla lo que es la lanza y ahora sí el primer que llega el 3-8 pero de la bica se le acabó el chemical race se le acabó el chemical race amigo mío y donde está el adversidad por el lado derecho va a matar aquí el disruptor en el barco que es el eclipse por los aires hasta un punto de venir fondo pero le cambió la situación cuidado con Luna junto con el tiny se acaba de sacrificar creo yo dar magos y puede ser suficiente para él no hay más batalla no hay buyback de parte del Timber Show ni tampoco de Badrider dos contras sino contra cuatro en esta partida así es la llanta baja o sea me está diciendo que sacred es la llanta baja de los equipos y es porque está sacred que se pierde no es así que es el nuevo jale de boom por favor no me estén ganando broches en el chat respeten al pestizo bueno parece fue un dotazo de tal manera 40 minutos miren el score miren el score 35-32 dota super parejo que buen dota que buen dota miren el score Gracias.